Bueno, varias quejas de la ciudadanía en el sector y en el entorno del estadio donde pues desafortunadamente se venían presentando algún tipo de saqueo a elementos sobre todo, elementos de gimnasio para realizar ejercicio hoy afortunadamente con la colaboración ciudadana clarantemente sorprendimos dos personas dentro del estadio con una serie de elementos empacados ya dispuestos para ser vendidos vuelvo y repito, entre pesas, balones, todo lo que refiere a materia para gimnasio de igual forma con la administración municipal se acordó para que se restaure la reja que quedó averiada y nuevamente se retome el control del entorno